Diego, bueno, ¿cómo se ha presentado este año 2012 en lo que es al motociclismo y a vos en particular? Bueno, ¿qué tal Graciela? Bien, qué sé yo, empezamos un poquito tempranito, la primera fecha se corrió el 11 de febrero en Galvez Fue un poco medio, fue medio temprano porque no terminé de volver de vacaciones y ya tuve que ponerme a trabajar en la moto Y el fin de semana siguiente irá a correr, pero bueno, con buenas expectativas, la verdad que se mejoró muchísimo el motor Anduvimos bien en Galvez, no como queríamos, pero bueno, por problemas de chasis tuvimos que, quedamos sexto en la final Que se podía haber ido más adelante, pero bueno, tenemos buenas expectativas, se está trabajando para que la moto mejore Se está laburando mucho en el chasis, en amortiguadores traseros, así que bueno, esperemos que para la próxima fecha cambien las cosas Comentanos, o recordanos, mejor dicho, la categoría y dónde estás participando Bueno, yo estoy participando en el motociclismo zonal del Centro Santa Fecino, en la categoría monomarca Sanela 80, centímetros cúbicos ¿En lo que es el calendario, por ejemplo, está establecido? Las fechas están, pero no se sabe todavía bien en qué circuitos vamos a correr Ahora la segunda fecha va a ser en Zapereira, que es ahora este fin de semana, el 15 de abril Pero después, en la página de internet están todas las fechas, pero no se sabe en qué circuitos Eso lo van a ver más en contra de la fecha ¿Quiénes están participando este año? Y este año estoy yo y está Diego Krolin en la 110 centímetros cúbicos, estándar ¿Y en lo que hace circuitos? Circuitos vamos a correr en San Jerónimo, Zapereira, Fran y me parece que incluso ellas Y bueno, toda la cantidad de pilotos y demás es más o menos como todos los años, ha crecido, ha disminuido Y la verdad que en la primera fecha hubo una sorpresa muy grande porque agregaron las categorías mayores 125 internacional, 125 grados, 250 internacional Y la verdad que había cualquier cantidad de pilotos en la primera fecha, había como casi 170 inscriptos O sea, casi 170 pilotos, público impresionante, había más de 2.500 personas Pero bueno, era nocturna la fecha, así que de noche siempre van muchos a probar Hay muchas motos de otros lados que aprovechan la carrera para ir a probar elementos nuevos, cosas nuevas para este año Pero bueno, o sea, calculo que más o menos la cantidad de pilotos va a haber más o menos la misma No como en Galvez, pero va a haber, creo que va a seguir viendo muchos pilotos Así que esperemos que esto no se corte, que siga así